Secretos oscuros, experimentos humanos revelados. Bienvenidos a Aprende con Historia, donde hoy desentrañamos el misterio de los experimentos humanos secretos. A lo largo de la historia, numerosos proyectos han surgido en la sombra, afectando a incontables personas sin su consentimiento. Estos experimentos revelan aspectos oscuros de la humanidad que debemos conocer para evitar su repetición. Exploraremos desde el infame proyecto MK Ultra de la CIA hasta el devastador estudio de sífilis de Táskega. Ambos casos representan ejemplos extremos de violaciones éticas en la investigación científica y gubernamental. Acompáñanos en este viaje para descubrir qué ocurrió y por qué estos experimentos se mantuvieron en secreto durante tanto tiempo. Los experimentos humanos secretos son estudios realizados en personas sin su consentimiento informado, a menudo con fines militares o científicos. Estos proyectos se llevaron a cabo con la intención de obtener información a cualquier costo, sin considerar las consecuencias para las víctimas. Su naturaleza clandestina los hace aún más perturbadores. El proyecto MK Ultra fue un programa de la CIA que buscaba desarrollar técnicas de control mental y manipulación psicológica. Este proyecto secreto se inició en la década de 1950 y continuó durante años, utilizando diversos métodos inhumanos para alcanzar sus objetivos. La falta de ética en estos experimentos es alarmante. El principal objetivo de MK Ultra era el control mental. La CIA intentaba encontrar maneras de manipular y controlar el comportamiento humano mediante técnicas psicológicas y químicas. Esta búsqueda obsesiva llevó a la realización de experimentos crueles y dañinos que afectaron profundamente a las personas involucradas. El proyecto MK Ultra empleó una variedad de métodos para lograr sus objetivos de control mental y manipulación psicológica. Entre estos métodos, el uso de drogas psicotrópicas como el LSD fue predominante. La hipnosis y técnicas de tortura también se utilizaron para romper la voluntad de las víctimas y manipular sus mentes. Muchas personas fueron víctimas del MK Ultra, sufriendo consecuencias devastadoras. Algunas fueron reclutadas sin su conocimiento o consentimiento, expuestas a experimentos crueles que alteraron sus vidas para siempre. Las historias de estas personas reflejan un horror silencioso, donde la confianza en las instituciones se vio completamente traicionada. El impacto en las víctimas del MK Ultra fue profundo y duradero. Muchas experimentaron traumas psicológicos severos, incluyendo paranoia, ansiedad y depresión. Las secuelas físicas también fueron significativas, con algunos sujetos sufriendo daños permanentes. Las cicatrices de estos experimentos afectaron sus vidas y las de sus familias. La revelación pública del proyecto MK Ultra ocurrió a mediados de los años 70, cuando documentos secretos fueron desclasificados. La magnitud de los abusos y la falta de ética causaron un escándalo nacional, revelando la implicación de la CIA en prácticas inhumanas y cuestionando la moralidad de sus operaciones encubiertas. La reacción pública ante el MK Ultra fue de indignación y sop. La población exigió respuestas y justicia para las víctimas. Se convocaron comités y juicios para investigar y sancionar a los responsables, y la opinión pública presionó para que nunca más se permitieran tales abusos en nombre de la ciencia o la seguridad nacional. El proyecto MK Ultra fue objeto de numerosas investigaciones una vez que salió a la luz. Comités del Congreso de Estados Unidos se encargaron de llevar a cabo audiencias para desentrañar los detalles de estos experimentos. Las investigaciones revelaron la magnitud de las violaciones éticas y legales cometidas. El estudio de Táskega también fue objeto de minuciosas investigaciones. La revelación del estudio provocó una ola de indignación pública, que llevó a la creación de comités especiales y audiencias para examinar las acciones del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Los resultados fueron condenatorios y provocaron cambios significativos. El objetivo del estudio de Táskega era examinar la progresión no tratada de la sífilis en hombres afroamericanos. Los investigadores engañaron a los participantes, haciéndoles creer que recibían tratamiento cuando en realidad no era así. Este enfoque inmoral y engañoso tuvo consecuencias devastadoras para las víctimas. Durante el estudio de Táskega, los participantes fueron privados deliberadamente de tratamientos efectivos. Aunque la penicilina se había convertido en el tratamiento estándar para la sífilis, los investigadores negaron este medicamento a los sujetos del estudio, observando cómo la enfermedad progresaba sin intervención médica. Las víctimas del estudio de Táskega eran en su mayoría hombres afroamericanos pobres y vulnerables. Estos individuos fueron explotados por su condición socioeconómica y su falta de acceso a la información médica. La negligencia y el engaño por parte de los investigadores agravaron aún más su situación, resultando en daños irreparables. Los participantes del estudio de sífilis de Táskega eran hombres afroamericanos, seleccionados por su vulnerabilidad y falta de acceso a atención médica. Esta población fue elegida deliberadamente, aprovechando las desigualdades raciales y económicas, lo que los dejó expuestos a un experimento éticamente reprobable y cruel. Las consecuencias para las víctimas del estudio de Táskega fueron devastadoras. Sin tratamiento, muchos sufrieron dolor crónico, complicaciones graves, en muchos casos, la muerte. Además del daño físico, las víctimas enfrentaron traumas emocionales y la traición de la confianza depositada en el sistema de salud. El estudio de Táskega salió a la luz en 1972, gracias a la investigación periodística que reveló la verdad oculta durante décadas. La exposición pública generó una ola de indignación y puso fin al experimento, llevándolo al escrutinio nacional y a una revaluación de las prácticas médicas y éticas. La reacción pública ante el estudio de Táskega fue de furia y consternación. La sociedad exigió justicia para las víctimas, resultando en demandas y protestas que pusieron presión sobre el gobierno y las instituciones médicas para responder a las atrocidades cometidas y prevenir futuros abusos. La investigación y juicio del estudio de Táskega llevaron a compensaciones para las víctimas y sus familias. Las autoridades implementaron cambios significativos en la ética médica, estableciendo nuevas regulaciones para proteger a los sujetos humanos en investigaciones futuras y restaurar la confianza pública en la ciencia y el gobierno. Los experimentos de Táskega y MK-Ultra tuvieron un impacto significativo en la ética médica. La revelación de estas prácticas inhumanas llevó a una revaluación de los principios éticos en la investigación. La comunidad científica se vio obligada a establecer nuevas normas para proteger a los participantes y evitar futuros abusos. Los cambios en la ética médica fueron profundos. Se introdujeron regulaciones estrictas para asegurar el consentimiento informado y la transparencia en los estudios. Estas medidas buscan garantizar que los sujetos comprendan plenamente los riesgos y beneficios, promoviendo una investigación más ética y responsable. Expertos en ética y medicina han analizado estos casos, resaltando la importancia de la supervisión y la responsabilidad. Han señalado que la negligencia y la falta de escrutinio permitieron que estos abusos ocurrieran. Sus análisis han sido fundamentales para crear un marco ético más robusto y protector. El rol del gobierno en estos experimentos ha sido objeto de intenso debate. La negligencia, en algunos casos, la complicidad gubernamental, han generado una profunda desconfianza en las instituciones. La falta de supervisión adecuada permitió que estos abusos se perpetuaran, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad. Las leyes y regulaciones posteriores a estos casos reflejan un compromiso renovado con la protección de los sujetos humanos. Se han implementado cambios legislativos para asegurar que los errores del pasado no se repitan. Estas nuevas normas buscan crear un entorno más seguro y ético para la investigación científica. Los experimentos MKUltra y el estudio de sífilis de Táskega llevaron a cambios significativos en la legislación para proteger a los sujetos humanos. Se implementaron leyes y regulaciones más estrictas, como la declaración de Helsinki y la creación de comités de ética, para asegurar que tales abusos no se repitieran. Las historias de sobrevivientes de estos experimentos son estremecedoras. Sus testimonios revelan el dolor físico y emocional que sufrieron, así como la lucha por ser escuchados y obtener justicia. Estas narrativas son cruciales para comprender el impacto humano de estas atrocidades científicas. La sociedad experimentó una creciente desconfianza hacia el gobierno y la ciencia tras la revelación de estos experimentos. La traición percibida minó la credibilidad de instituciones que deberían proteger a los ciudadanos, generando un escepticismo que persiste hasta hoy en día. Los documentos desclasificados sobre MKUltra y Táskega arrojan luz sobre las decisiones y acciones encubiertas de las autoridades. Revelan una trama de engaños y abusos de poder, proporcionando evidencia necesaria para comprender la magnitud de estos experimentos y sus implicaciones éticas. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la exposición de estos experimentos. A través de investigaciones y reportajes, sacaron a la luz la verdad, impulsando la demanda pública de justicia y cambios legislativos. Su labor fue esencial para garantizar la transparencia y rendición de cuentas. El debate actual sobre experimentos humanos se centra en la posibilidad de que prácticas cuestionables resurjan. Aunque las regulaciones han mejorado, la desconfianza persiste. Historias recientes sugieren que la ética científica aún enfrenta desafíos. La vigilancia continua y la educación son esenciales para prevenir abusos futuros. La protección de los sujetos humanos en investigaciones es ahora más estricta. Las normas y regulaciones actuales buscan garantizar el consentimiento informado y la seguridad de los participantes. Organizaciones y comités de ética juegan un papel crucial en la supervisión de estudios, asegurando que se respeten los derechos humanos fundamentales. Los científicos tienen una responsabilidad ética significativa. Las guías y códigos de conducta establecen estándares claros para la investigación. La integridad y el respeto por los participantes son fundamentales. La formación ética y la autoevaluación constante ayudan a los investigadores a mantener altos niveles de profesionalismo y responsabilidad en sus trabajos. Las víctimas de experimentos humanos se enfrentan efectos a largo plazo en su salud mental y física. Traumas psicológicos y secuelas físicas pueden persistir durante años. La atención y el apoyo continuo son vitales para ayudar a estas personas a reconstruir sus vidas y superar las dificultades derivadas de estos abusos. La transparencia en la investigación es crucial para evitar futuros abusos. Las instituciones deben ser abiertas sobre sus métodos y resultados. La rendición de cuentas y la divulgación pública fomentan la confianza y permiten una supervisión adecuada. La transparencia protege a los participantes y fortalece la integridad de la ciencia. Hoy en día, todavía existen preocupaciones sobre la existencia de experimentos humanos cuestionables. En algunos casos, se ha informado de pruebas médicas y psicológicas que rozan los límites éticos. La falta de transparencia y supervisión rigurosa alimenta el temor de que estos abusos puedan estar ocurriendo en la sombra. El activismo y la defensa de los derechos humanos han cobrado fuerza a raíz de estos casos históricos. Organizaciones y movimientos luchan para evitar que se repitan tales atrocidades. Exigen mayor regulación y protección para los sujetos humanos en investigaciones científicas, siendo la vigilancia constante una necesidad imperante. La educación pública desempeña un papel crucial en la prevención de futuros abusos. Informar a la población sobre la historia de estos experimentos fomenta la conciencia y el escrutinio. Las escuelas y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de enseñar la importancia de la ética en la ciencia y la medicina. Reflexionar sobre estos eventos históricos es esencial para no repetir los errores del pasado. Es vital recordar las atrocidades cometidas y las lecciones aprendidas. Solo así podemos garantizar que la ética y el respeto por la dignidad humana prevalezcan en todas las investigaciones científicas futuras. Para finalizar, te invitamos a suscribirte y seguir aprendiendo sobre historia y ética en nuestra plataforma. Conocer el pasado es fundamental para construir un futuro más justo y humano. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y aprendizaje y juntos prevenimos futuros abusos.